Hoy ABC publica el currículum vite o los despropósitos de Grande Marlasca en los últimos tiempos. Yo recojo algunos y añado un par de mi cosecha. 1. Los presos de ETA al País Vasco por cesión a Bildu. 2. Reducción de competencias de la Guardia Civil en Navarra. 3. Bildu en la Comisión de Secretos Oficiales. Esta es buena. 4. Inacción total ante los homenajes y recibimientos a ETA. 5. El cese ilegal del coronel Pérez de los Cobos o aquel caso de Manuel Corbí. 6. La condena del Supremo por la expulsión de menores de Ceuta. 7. Su reprobación en el Congreso. 8. Aquella campaña por una agresión homófoba en Madrid que fue mentira, ¿te acuerdas? Por no hablar de los casquillos de bala, de la navajita en aquella campaña electoral. Y ahora yo añado, el blindaje de la calle del casoplón de Pablo y de Irene en Galapagar fue orden y presión suya directamente.